¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con la misión de resistencia, gente. Y una gente, hoy les voy a enseñar cómo hacer la segunda etapa, que es activar una baliza de emergencia en recasilo recostado o cruce cremoso. Y una gente, para esta misión vamos a caer justamente por acá, cerca de cruce cremoso. Vamos a activar las balizas justamente acá. Así que vamos a ver, se lo muestro. Y una gente, como le dije, tenemos que caer justamente acá, en esta ubicación a cruce cremoso. Para activar la baliza. Sí, supuestamente. ¿Era baliza? No me acuerdo. Sí, era así una baliza. Tenemos que activar justamente acá, en esta ubicación. Así que vamos para allá. Re fácil la misión de soltamos que tiene una baliza, a ver. Uf, se me laggeó. Ah, no se me laggeó. Pensé que se me había laggeado algo, pero no. Bueno, tiene que aparecer algo justamente acá, en esta ubicación. Ahí está, lo veo, ahí veo la baliza. Ah, no, no, era el... No, cualquier cosa, era el... Ah, sí, 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 sí. Perdón, perdón, me equivoqué. Acá, activar la baliza de emergencia. Y bueno, gente. Espero que les haces todo el video. Suscríbanse, dale, comenten. Y nos vemos en el próximo video, gente. Muchas gracias, chao.